Hay una información respecto al tema Lavallato que se sigue ventilando dentro del Ministerio Público porque una información bastante importante revela que la Fiscalía y la Procuraduría firmaron un acuerdo final de colaboración eficaz con empresa AENSA. ¿De qué empresa es esa? Quizá muchos no recordarán, pero Grañi Montero cambió de nombre. Y ahora es AENSA. Ex-Grañi Montero. AENSA se compromete a pagar al Estado, según el acuerdo de colaboración eficaz recientemente finalizado, se compromete a pagar al Estado hasta el momento alrededor de 480 millones de soles por concepto de reparación civil por los daños ocasionados en 16 proyectos. Bueno, y para muchos, se cambia de nombre Grañi Montero, quiere valer sus responsabilidades, no tiene nada que ver. Se cambia de nombre y ya quiere escaparse a la justicia, no tenía nada que ver. El cambio de nombre para la empresa fue un cambio de imagen pública en las actividades comerciales que ella desarrolla. Pero los temas legales los sigue afrontando, como Grañi Montero o como AENSA. Y ese es un reflejo de lo que finalmente terminó aprobándose o acordándose el día de hoy. Y dice, este documento, a través del convenio firmado en la sede del Ministerio Público, AENSA reconoce que la antigua empresa Grañi Montero, junto a sus dos subsidiarias, G&M y CONCAR, así como parte de sus ex ejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura. Quiero reiterar este parrafito para que la gente se dé cuenta cómo funciona un tema de colaboración eficaz y cuándo además es lo que implica darle ciertos beneficios, pero también bajo la aceptación de la comisión de delitos. Reitero, a través del convenio, dice esta nota de prensa del Ministerio Público y de la Procuraduría, a través del convenio firmado en la sede del Ministerio Público, AENSA, ex Grañi Montero, reconoce que la antigua empresa, junto a sus dos subsidiarias, G&M y CONCAR, así como parte de sus ex ejecutivos, reconoce que cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el gasoducto sur peruano, la carretera Irsa Norte, la vía expresa sur de Lima, la línea 1 del metro de Lima y la carretera Irsa Sur, tramos 2 y 3. En el acuerdo también se reconoce que dichas compañías participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras para dar la apariencia de competencia en el esquema del denominado Club de la Construcción. Esto era cuando se rotaban las obras públicas en este Club de la Construcción. Había un grupo de empresas que se turnaban para que puedan adjudicarse proyectos y para que den la apariencia de legalidad se presentaban varias de estas, pero ya sabían que no les tocaba ganar, no era su turno de ganar, tenían que dejar que gane otra porque era el acuerdo entre todas esas empresas para que todas ganen Japana-Japana, ganen de acuerdo al turno y de esta forma salgan siempre beneficiadas con millonarios contratos. Por todo ello, la empresa tendrá la obligación de colaborar con la justicia aportando información y pruebas de relevancia penal para todas las investigaciones relacionadas a las obras que forman parte del convenio, incluyendo el caso Club de la Construcción. Mediante el acuerdo, AENSA se compromete a pagar al Estado peruano, hasta el momento, porque esto puede subir, alrededor de 480 millones de soles de reparación civil, por los daños ocasionados en lo referido a 16 proyectos y por participar en concursos públicos para dar la apariencia de competencia en las otras 48 obras. El monto de la reparación civil fue calculado por la Procuraduría DOC para el caso Lavallato bajo las fórmulas y parámetros de la Ley 3737 y su reglamento. La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años. La cuota inicial será de 14 millones aproximadamente, la cual se pagará una vez que el acuerdo sea aprobado por el Poder Judicial.